Retrovisco Retrovisco Radio Tiempo Radio Tiempo 9.4.9 Radio Tiempo Radio de Nuestro Tiempo Radio Tiempo 9.4.9 Radio de Nuestro Tiempo 9.4.9 Radio Tiempo Radio de Nuestro Tiempo Noticias a Tiempo Retrovisco Está muy claro que cuando se escucha la cadena top, todo va mucho mejor. En las oficinas se rinde mucho más. En la construcción los edificios se terminan mucho antes. En los comercios hay más afluencia de público. Y en los atascos hay menos enfados. Radio Tiempo 94.9 Para que todo se oiga cómo se tiene que ir. Retrovisco 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 Gracias.